En el instante que precede tu llegada, cambio tres veces la estación de la radio, y la tarde que sabe de estaciones recuerda que es primavera, y llueve. Mi desesperación se come las uñas, luego ilvana con mano diestra un hilo, sobre sombras de otras tardes, la melancolía discurre por cumbres y aristas. Cuando llegues, en el momento pronto de tus labios, descubriré lo suave de tu carne, la miel que revele un misterio. En el instante que precede tu llegada, se desliza el arroyo y en su ribera, mujeres que lavan sobre piedras, olvidan su cansancio mientras cantan, luego se bañan amparadas por los árboles. Después de todo, quedas vencida como flor sin agua, caída como surco sin semilla hueca, como tronco de lechuzas milenarias. Nos hundimos en el inevitable sonrojo de distancia. Deshidratados de soledad, trenzamos en la sed de nuestras almas la última pincelada de un cuadro. En tus mejillas de gardenia el sol languidece y tu estaca fetales. En tus pechos, el fulgor esbelto me traspasa y me resuelve agitado. Tus olas riman, tus redes logran peces en el desierto.